La serie Castlevania de Netflix nos recuerda a una cosa que nuestra sociedad ha olvidado, las creencias así como las opiniones son como los penes, está cool tener uno y estar orgulloso de él pero está de la verga querérselo meter a otros por la fuerza. Me encontraba el otro día haciendo mis cosas sin molestar a nadie cuando de repente un anuncio salvaje de Netflix irrumpió en mi campo visual de manera abrupta, en parte quizás porque de hecho estaba navegando en esa página en busca de una serie que me hiciera perder un poco de tiempo, resulta que la popular plataforma me estaba avisando que ya estaba disponible la nueva temporada de Castlevania, así que como buena perra básica que soy me apresuré a verla y oh dios mío, ya me acordé porque me había gustado tanto la primera, pero no estamos aquí para reseñar esa serie, sino para hacernos unas tremendas pajas mentales y sobreanalizarla de manera casi compulsiva, pero sobre todo para sacar una enseñanza de una obra que seguramente no pretendía enseñarnos nada, por cierto te aviso que probablemente te voy a cagar spoilers así que quedas advertido. Vamos a empezar por explicar lo que desató todo el problema en Castlevania, como saben la iglesia católica del pasado no era ni de cerca tan flexible como lo es ahora, es difícil de creer que esta afirmación sea cierta, lo sé. Durante mucho tiempo fue casi tan puritana y mojigata como nuestros queridos ofendidos de internet, pero con la diferencia que ellos sí eran una abrumadora mayoría y no 3 o 4 pendejos con multicuentas en Twitter, por cierto síganme en Twitter. Es en este contexto de total desapego de los derechos individuales y la libertad religiosa en que se desarrolla esta historia, resulta que Drácula se enamora de una humana y como todo buen enamorado decide que quiere ser una mejor persona para sacar adelante a su familia, el problema es que su mujer resultó muy diferente a las otras de la época, era una doctora y científica curiosa con muchas ganas de aprender y cuidar a la gente, cosas que a la iglesia de ese momento le jodían bastante porque eso de que la gente tenga su propio criterio y busque respuestas fuera de tu dogma nunca le viene bien a las ideologías radicales, total que un sacerdote la acusa de bruja y la queman en la hoguera, algo bastante común no solo en el siglo XIII sino incluso hoy en día gracias al asqueroso puritanismo y correctismo político de las redes sociales en las cuales hordas de justicieros sociales se acusan a diestra y siniestra al prójimo sacando todo de contexto y subiéndose en sus pedestales de superioridad moral para dictar como deben ser las cosas y arruinarle la vida a quien no comparta su forma de ver las cosas. Obviamente la muerte de su esposa desata la ira de Drácula quien aparece frente a ellos en forma de una inmensa llama que habla, él les cuestiona furioso el por qué mataron a su mujer a lo que ellos solamente pudieron decir que la mataron por ser una bruja y aunque él les explicó que ella solamente era una científica, los líderes religiosos se pasaron esas palabras por sus medievales cojones, total que Drácula se emputa porque ve que está tratando con puro pendejo así que les dice que al pasar un año regresaría con su ejército y los mataría a todos así que tenían todo ese tiempo para hacer las paces con Dios. Un año después esa misma gente estaba celebrando el primer aniversario de la muerte de la bruja porque pensaban que Drácula estaba bluffeando, en este punto no estoy seguro si esa gente era estúpida o solo era suicida, aunque en parte no podemos culpar a los aldeanos por ser imbéciles ya que en esa sociedad seguramente el ciudadano promedio no sabía leer o escribir, pero como dicen por ahí, ignorantia juris non excusat, la ignorancia de la ley no es excusa, en este contexto lo podríamos tomar como el hecho de que si aun habiendo visto esa enorme cabeza de fuego un año antes, tú como persona decidiste seguir creyendo en las palabras de los sacerdotes es seguramente porque la inteligencia apenas te llegaba para respirar. Drácula desata su ira sobre el pueblo de Targoviste por lo que evidentemente son completamente aniquilados, uno esperaría que ese sería el fin de la historia y que la sed de Drácula quedaría satisfecha luego de asesinar a la mayoría de los involucrados en la muerte de su esposa, pero lo malo de las ideologías radicales es que generalmente crean corrientes ideológicas opositoras igual o hasta más radicales a ellas, es por esto que Drácula decide que debido a las creencias y decisiones de un puñado de imbéciles la humanidad entera debía desaparecer. Aquí es cuando entra en escena Alucard el hijo de Drácula, a quien también puedes llamar, díselo a tu jesús vampiro flotante de ahí, Trevor puto amo Belmont y Saifa Belnades, que para efectos prácticos llamaremos la waifu porque no me da la cabeza para aprender a pronunciar su nombre, total que este grupo será los encargados de intentar matar a Drácula para impedir que logre su objetivo. Ahora, aquí quiero hacer hincapié en algo y es en el hecho de que los tres héroes vienen de estratos sociales y culturales completamente diferentes, algo que quizás no suene suficientemente progre porque todos son blancos y aparentemente heterosexuales, pero relájense un chingo y confórmense con eso. Para empezar Alucard es hijo de un monstruo inmortal y una humana quienes lo instruyeron en historia, filosofía y ciencias. Trevor pertenece a un linaje de cazadores de monstruos quienes de hecho han tratado de matar a Drácula durante generaciones y la waifu es una hechicera nómada perteneciente a un grupo llamado los oradores quienes básicamente cuentan historias y tradiciones de forma oral de generación en generación, es decir que los tres son completamente diferentes pero en vez de sentirse ofendidos y atacarse unos a otros por sus diferencias y mira que Alucard tendría motivos para indignarse al ver como la familia Belmont mantenía restos de vampiros como trofeos, deciden apoyarse mutuamente y simplemente actuar como adultos y preocuparse por problemas reales como por ejemplo un puto ejército de monstruos infernales que quieren destruir a la humanidad, de hecho suscríbete a este canal en este momento para asegurarnos de que eso no suceda. Castlevania nos muestra en las acciones de la iglesia el perfecto ejemplo de que no porque tú creas que algo es bueno o cierto esto se convierte automáticamente en una verdad absoluta, no porque algo te ofenda debe ser automáticamente censurado y sobre todo no porque una cosa parezca ser moral todos debemos aceptarlo sin debatirlo en lo más mínimo. Obviamente debemos estar conscientes de los matices porque en muchos puntos básicos seguramente podemos estar de acuerdo y sobre todo tenemos que recordar que nadie está exento de cagarla así que por esto mismo lo peor que puedes hacer es señalar a los demás con tu dedo de la justicia moral como lo hizo el sacerdote de Targoviste que acusó a Lisa de ser una bruja. Porque lo que estás desatando es una avalancha de mierda sobre ti y los que te rodean. Es muy parecido a lo que escribía Newton en su tercera ley, toda acción desencadena siempre una reacción igual y contraria, así que mientras más radical y tajante seas en tu discurso no sólo estarás convenciendo a un grupo de personas de que tienes razón sino que también estarás convenciendo a otro grupo de lo contrario. Al final de la segunda temporada podemos ver como Drácula pelea contra su hijo y sus compañeros. Pero más allá de que dicha pelea haya sido jodidamente hermosa, tengo que hablar del momento en que padre e hijo entran a la antigua habitación de Alucard, aquella que con tanto amor, esmero y anhelo habían adornado el viejo vampiro y su mujer. Ver el momento en que se da cuenta que a quien había estado tratando de matar era el fruto del amor que sintió y murió aquel día en la hoguera fue simplemente perfecto. Él estaba tan herido y lleno de ira contra el mundo que literalmente había tratado de arrastrarlo a ese pozo de mierda en el que estaba sumergido. Los humanos en su miedo e ignorancia habían decidido asesinar a su esposa porque no podían lidiar con alguien que no entendían y Drácula se había empeñado en erradicarlos de la faz de la tierra para que pagaran por sus actos. Ambas posturas son hasta cierto punto entendibles porque están sustentadas en los sentimientos más básicos que tienen todos los animales, pero como seres pensantes lo ideal es aprender a lidiar de manera sana con esos sentimientos, vencer el miedo y la ignorancia con conocimiento y aprender que no todos tienen o deben pensar como nosotros. Pero sobre todo siempre debemos tener en cuenta que no importa que tan fuerte creas estar en lo correcto, lo que jamás debes hacer es tratar de imponerle tus ideologías pendejas a los demás y mucho menos si no está como mínimo sustentada en la lógica más básica. Ya ni siquiera estoy pidiendo que haya estudios científicos que comprueben tus mamadas y mucho menos exijo que se deje el sentimentalismo barato fuera de la mesa, solo estoy pidiendo congruencia lógica básica. En conclusión no importa si eres un extremista religioso o un social justice warrior, para mí siempre vas a ser un pendejo al que no extrañaría si un vampiro emputecido le arrancara la cabeza, lástima que los vampiros no existen. Ya hablando en serio estoy seguro que se darán cuenta que este video podría tomarse como un mero pretexto para despotricar contra las ideologías radicales que azotan nuestro querido campo de juego que es internet y en parte quizás es cierto pero también admito que esta relación surgió automáticamente mientras veía esta serie. Aún así no creo tener la verdad absoluta en cuanto a este tema pero no veo error en decir que la libertad de expresión y la lógica siempre deben estar por encima de los sentimientos propios y ajenos. Al final tú decides qué creer, si te traes este speech mal estructurado, visceral pero sincero, hazlo bajo tu propio riesgo. Por cierto si te preguntas si vale la pena realmente ver esta serie la respuesta sin duda es que la veas aunque tampoco te esperes toparte con algo como esto que acabo de contarte porque básicamente todo este discurso lo saqué de dos o tres eventos que suceden en la serie luego de combinarlos con mucho alcohol y mi autodesprecio. Si ya viste esta serie no dudes en contarme en los comentarios qué tipo de pajas mentales te hiciste en el transcurso con el hashtag netty injustice warrior y llévate de paso un apático me encorazona. Mando un gran saludo a los patreons de este mes que son rion35 a.k.wolfang, muchísimas gracias por su apoyo. Si tú también estás interesado en darle soporte a este proyecto visita el link que está en la descripción y si este vídeo te gustó no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Acá abajo encontrarás mis redes sociales donde podrás disfrutar de mucho más contenido. Por lo pronto yo me voy no sin antes recordarte lo indignante. Mi nombre es netty y nos vemos hasta la próxima. Bye.